¡Hola amigos de YouTube! Bueno, hoy os he enviado otro vídeo de palomos deportivos, y os quiero mostrar algunas parejas que he hecho ya otra vez, porque como sabéis estoy pasando las puestas a la arena para pasarlas ya preparadas, y aquí tenemos una de las parejas y un palomo pues de, la verdad que de mucha estima. Bueno, en primer lugar, este rojo, algunos lo conocéis en el canal, es el rojo llamado de nombre Mil Pesetas, es un palomo, o es el palomo que más rebote tiene, de los que yo he visto en los últimos años, este palomo es increíble, de mucho rebote, pero peca en otra cosa. Bueno, el palomo no es un defecto, esto es como es, ¿no? Cada palomo es un mundo. Lo que tiene este palomo es que le falta ese nervio, ¿no? Es un palomo demasiado tranquilo, es un palomo que la suelta muy tranquilo, sigue muy bien la suelta, pero, por ejemplo, cuando para en árbol, la suelta para en árbol y sale con los palomos, este es uno de los que se queda a ver si la paloma está ahí, ¿no? Entonces luego sale. Para el sistema de hoy en día, la verdad que no es bueno un palomo tan tranquilo, porque el palomo tiene que ser más rápido para salir y conectar enseguida, pero es un palomo tranquilo, y en algunas sueltas he tenido suerte, que se ha quedado en la engañada que decimos, con 4 o 5, y él ha salido después y ha conectado con ella, él no ha llegado a perder, pero con palomas muy rápidas, palomas que salen directamente y se van a una zona bastante lejos de la última parada, pues este palomo ahí podría retardarse y perder la paloma. Como podéis ver, le he echado este azul gotado, esta paloma es hija del mascarado, vais a ver también el padre, que tiene, por cierto, dos pichones también en el nido, con otra paloma que le he echado. Esta paloma tiene otra hermana, hermana de nido, hembra también, y estos son palomos ya más rápidos, ¿no? Podríamos decir que ya vamos a aligerar un poco esta línea del rojo, ¿no? Podemos sacar cualquier pichón, podemos esperar algo y sale otra cosa, ¿no? Tal vez echemos esta pareja y salgan palomos tranquilos como el padre y palomos con esa envergadura, o tal vez no, ¿no? Pero así tenemos más posibilidad de sacar un palomo un poco más ligero y un poco más movido, ¿no? A paloma. Este palomo serio es muy serio, es un palomo muy serio paloma, va bien nido, no hace tonterías, cuando en el caso que no se pueda coger de una suelta a otra, que se quede arriba en un árbol, en un rebote, ese palomo entra al pueblo y no se me narra el paloma hasta que yo llegue, está comprobado, es increíble. Hay palomos con mucha seriedad, como ese tuve yo uno hace años, un pinto de azul, que era también como este de serio, ¿no? Un palomo de mucho rebote, pero tenía un poco más de, era un poco más vivo que este, ¿no? Era diferente, era más seguro, pero ese palomo, pues, es un palomo que se puede hacer criar perfectamente y sin ningún problema, y con algo de suerte podemos sacar un buen ejemplar. Este palomo es el padre de la azul, de la azul gotada, que hemos visto ahora, que tiene el rojo, y es un palomo, pues, la verdad que es un buen palomo, el palomo ha sido un buen palomo en el vuelo, pero tuvo un problema con las alas, y al final, pues, no se puede volar, no, no vuela bien, el palomo intenta ir a suelta, pero le costaba bastante, porque tuvo ese problema, ¿no? Pero, cruzando esto, la hija de él, con el rojo mío, tal vez, la posibilidad de que sea un buen palomo está al 50%, ¿no? Pero, si acertamos algo, si ahí acertamos algo de valía, por una parte o por la otra, pues, es una cuestión de gastar, de tener suerte. Muchas veces hacemos parejas de muy buenas líneas, eso le pasa a todo el mundo, y no saca lo que queremos. Es muy complicado, al igual que hay veces que echamos una pareja a reo, una pareja que no sabemos si van a ser buenos o malos, y salen muy buenos palomos, ¿no? Esto también ya es cuestión de suerte, pero si hacemos esto es más complicado, ¿no? Siempre es mejor echar de bueno y tenemos más posibilidad. Esta paloma es hermana, por parte de madre, del Pinto, del Pinto de Azul, ¿os acordáis? Que murió porque un gato, pues, lo zarpeó y, la verdad, que lo infectó y no pude salvarlo, dándole antibióticos y todo, no pude. Bueno, esta es hija también de la Gabina, la Gabina es la madre del Pinto también, y son hermanos por parte de madre. Esta paloma es de buen celo. El año pasado tenía yo un hermano, ¿os acordáis del Gabino Celiza? Pero no de este año, del año pasado, que le atacó el halcón y, al final, el palomo se golpeó contra la caseta del miedo y no pude saber si era bueno o era malo, no pude llegar a probarlo y me quedé con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, quiero probar esa línea, quiero continuar, porque sí que vi que ese Pichón Gabino lo veía muy tranquilo, el palomo se veía de buen vuelo y muy tranquilo, ¿no? Esto me gusta, ¿no? El carácter tranquilo, pero de buenos brazos. Esto es algo, pues, que podríamos decir que el palomo que buscamos, ¿no? Tampoco nos interesa un palomo que sea muy nervioso, porque cuando más nervioso, carece más de inteligencia. Bueno, aquí podemos ver el prieto aliblanco, o prieto plumas, mejor dicho, y este palomo es el que muchos lo conocéis en el canal, este es hijo del cruzado mío, el que uso para coger juritas. Este palomo, la madre es deportivo y el padre es cruzado de valenciano con mensajero. Ha sacado casi todo el deportivo, el palomo, el año pasado cuando lo enseñé, ya iba a la suelta, y al mismo tiempo, cuando no había suelta, trabajaba y cerraba todo lo que pillaba, ¿no? Era curioso y iba muy bien ido, entonces, me gustó mucho, y este año le he echado ya una paloma, ¿os acordáis? Y fue esta, la que le eché la primera, pasé la puesta y nacieron dos, ya han nacido dos, y justamente el mismo día que nacieron, sin querer, pisaron, el padre o la madre pisó uno de ellos sin querer y lo mató recién nacido, sin darse cuenta. Hay otro en el nido, no sé el plumaje aún, lo están criando perfectamente, y luego le eché la camina tenita, le he echado, y ya tengo una puesta en la arena para pasar a este plumas, y ahora le he echado otra vez la misma paloma que le eché a primera hora, ¿no?, para sacarle ya, y lo más seguro, estos sí que los dejaré que les den de comer ellos, que los empapusen, y así también es mucho mejor. Bueno, el pichón que tengo de momento, hijo de él, que está en el nido, y la puesta que voy a pasar ahora, que también es con la camina que le he echado, y ahora estos, estos van a tener la proporción de 75%, 75% de deportivo, 12% mensajero y 12% de buchón valenciano. Entonces, ahí ya serán palomos ya para competir sin problemas, no se va a notar nada, no vamos a tener ningún problema, si son buenos serán buenos, y si son malos serán malos. Ahí no va a haber ninguna excusa porque toca un poco de valenciano, porque tiene un toque de mensajero, ¿no?, ya que los solos tienen muy lejos, apenas se va a notar, y podéis ver que el padre, pues, bueno, el palomo este apenas se nota, ¿no?, si no lo digo, podría decir que es un palomo deportivo. Este año me está saliendo todo muy bien, el tema de la cría, la verdad que no puedo quejarme, se ven ya algunos machos, bastantes, y con esto ya nos dice que la temporada de cría va a ser bastante buena, porque el año pasado fue lo contrario, ¿no?, ya de primera muchas hembras, y algunos que parecían machos, luego salieron hembras, pero los machos que tengo este año, lo que yo sé seguro que son machos, son rojos y vallos también, que se ven seguida con esas manchitas negras, y esto identifica que son machos, ¿no?, entonces ahí más del 90% son machos. El resto, pues, puede haber alguno más también, porque ya son otro plumaje diferente, ¿no?, esto fue suerte. Bueno, amigos, hasta el próximo vídeo, y un abrazo a todos.